Pero si lo tenemos a Leo, pásenme con él, charlamos un poquito. ¿Qué tal Marcelo? ¿Cómo estás? Hola Leo, ¿cómo va? Te vemos así congeladito, mirando el celular y de fondo, bueno, tu entorno preferido, entre otros, los instrumentos y los libros, ¿no? Yo no sé si es el primer hogar o el segundo hogar este, porque pasó más acá que en mi casa. Es muy cálido, sobre todo en mañanas como esta, ¿no? Uy, decímelo a mí, decímelo a mí. Acá estamos en la biblioteca con un vecino, bueno, que justo se acercó para arreglar un desperfecto que teníamos en el baño. Y bueno, yo había hecho un pedido a través de las redes, así que estamos en eso. Lo vi ayer, un pedido que decía colaborar con la biblioteca. Bueno, por fortuna respondieron. Sí, 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 sí. La verdad es que sí, siempre hay gente dispuesta a ayudar y sobre todo a la biblioteca, que es una institución de aquí de Ostende que necesita mucho de nuestra ayuda. Así que, enhorabuena para que los chiquitos también tengan un lugar donde poder estar y estar cómodos, ¿no? Buenísimo. Bueno, las necesidades de la biblioteca, como siempre, bueno, las fundamentales, ¿no? Más socios y más socios para tenerla siempre allí con las puertas abiertas, ¿no? Sí, sí, sí. Las colaboraciones nunca son suficientes. Así que siempre estamos necesitando la ayuda del vecino que se quiera acercar. Ya hemos conseguido algunas, algunas otras promesas, alguna reunión con el secretario del consejal Rafael De Vito, que también se acercó y, bueno, se interiorizó un poco de las necesidades de la biblioteca. Y, bueno, seguramente van a poder colaborar en algo. Así que, creo que tuvo su repercusión el hecho de hacer un pedido a la comunidad y que todos se puedan comprometer y colaborar, ¿no? Es muy bueno. Está buenísimo. Bueno, como siempre, talleres allí en la biblioteca de Ostende, ¿no? Empezamos con muchos talleres. Ya la semana que viene arranca con todo. Tenemos taller de danza para la tercera edad, para gente grande. Taller de inglés, hay dibujo, está la Orquesta Infanto-Juvenil. Hay apoyo escolar completamente gratis para los chicos que tengan problemas en la escuela y necesiten hacer las tareas. Van a haber docentes y maestros aquí en la biblioteca ayudando a todos los niños, ¿no? Del Partido de Pinamar. Y también, bueno, vamos a incorporar algunas materias del secundario. Hay gente que se ofreció para poder ayudar a los chicos del secundario en materias como física, como química, como matemáticas, también para poder... Empujarlos un poquito, las materias más complicadas. Y son materias complicadas y sabemos que, bueno, si hay que solventarlo, eso sale muy caro. Así que, bueno, lo van a tener aquí en la biblioteca de manera gratuita. Buenísimo, buenísimo. Bueno, y esperándote aquí el próximo fin de semana, en unas horas nada más, con música clásica y jazz. Comenzamos el sábado. Ahí le estaba preguntando aquí al compañero sobre Raulito. Sí, ya el sábado comenzamos con nuestro programa, un ciclo nuevo más, y con un invitado de lujo como es Beto Fischer, ¿no? Para estar acompañándonos en nuestro primer programa. Genial. Tenés que contarme a qué hora viene Beto Fischer, así me vengo antes a la radio el sábado. Sí, él seguro. Y viste que él viene de Madrid, así que yo calculo que antes de las nueve va a estar. La idea es arrancar en la hora del jam ya con Beto Fischer y su saxo, porque además nos va a venir a deleitar con buena música. Qué bueno, qué bueno. Bueno, me vengo un ratito antes, así le cebo unos mates y calentamos el saxo y la garganta para arrancar Mañanas Power después. Claro, claro, claro. Siempre es bueno. Siempre es bueno. Además Beto Fischer es una persona muy cálida, un amigo, una persona con un talento y con una trayectoria dentro del partido, dentro de Madariaga y toda la zona, que bueno, es innegable. Porque lindo lo que hicieron. Tenés que armarte algo ahí en la biblioteca de Ostende. Me encantó lo que hicieron hace algunas semanas nada más, con Nico Pisciati y otra banda de músicos impresionantes aquí en el siglo XXI, ¿no? Gratuito. Sí. Realmente lo que tiene Beto, viste, es que es un músico muy versátil. Él, la mayoría de la gente lo etiqueta con el jazz, pero Beto es muy versátil, él es músico. Y entonces él toca cualquier estilo de música, se amolda, tiene una gran musicalidad, es un profesional de la música y eso es bueno. Se mandaron. En algún momento hicimos alguna presentación en piano y saxo y fue una cosa muy rara, porque mientras yo hacía la parte clásica, él improvisaba arriba de música clásica y fue bonito. Exacto. Hicieron una improvisación de temas de Piazzolla con Mariano Gil, Nico Pisciati, que fue alucinante el otro día. Sí, sí, sí. Me comentaron, tuvo muchas repercusiones. Muy bueno. Bueno, Leo, lo mejor para la biblioteca, siempre dispuestos aquí para darles una mano. Y bueno, te esperamos el próximo sábado. Bueno, ahí vamos a estar el sábado y bueno, esperamos a toda la gente que nos pueda sintonizar, que pueda escucharnos y mandarnos mensajes, así podemos estar en contacto, ¿no? Es lindo saber que del otro lado también está la gente acompañándonos. Claro que sí. Bienvenido, Leo Solís, ¿eh? Buen día y gracias por atendernos. No, no, por favor. Gracias, Marce. Un abrazo. Un abrazo grande. Gracias, Oscar. Nuestro móvil desde la Biblioteca Popular de Ostende. En vivo. Nuestro móvil. Viaje seguro con Sancor Seguros.